Para que quede claro y le quede claro a ustedes, Marco les va a comentar cómo está hoy la relación con San Luis, qué acuerdo hemos tenido en los nuevos protocolos y cómo es el comportamiento que tienen que hacer los productores cordobeses para tratar de llevar adelante la actividad productiva. Bueno, en relación a los protocolos y a lo que se ha venido avanzando, a partir del día de ayer, el día lunes, salió un nuevo protocolo de salud del COE de San Luis para el ingreso a San Luis. Siguen existiendo dos vías de ingreso, una con 14 días de cuarentena en un hospedaje, hotelería, y a partir de ahí poder ir hasta el establecimiento agropecuario o a través de análisis. La flexibilización que recién consultaban es que esos análisis ahora lo pueden hacer en instituciones privadas, hay instituciones privadas en Río Cuarto, hay instituciones privadas en Villa María, ayer charlábamos con el COE de Villa Dolores, que también tiene un flujo hacia San Luis, en donde también hay laboratorios en Villa Dolores que están haciendo el hisopado PCR, que es el análisis. A partir de esto, la modificación que hubo es que quien se hace el análisis va a poder ingresar y desde la fecha del análisis, del turno del análisis hasta la salida de San Luis, pasan seis días. Un avance que se está haciendo en la comunicación es empezar a separar lo que es de provincia a provincia y empezar a hablar de zona blanca a zona blanca. Parte importante de este protocolo es que una zona blanca puede ingresar a otra zona blanca sin tantas complicaciones como está existiendo hoy. Próximamente saldrá el protocolo de PAPA con sus particularidades, pero básicamente es el cuidado de las personas, de las cuadrillas, de la logística y del trabajo en una zona blanca.